¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal, ¿cómo estáis? Yo muy bien, porque hoy Dino Marino nos trae una sorpresa súper guay, pero mejor que sea él el que nos la cuente. ¡Hola! ¡Hola amiguitos de Toytester! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como sé que os encantan los dinosaurios, he ido al kiosco y os he traído una revista para que conozcáis todo sobre mi especie. ¿Os apetece verla? A mí la verdad es que sí, Dino Marino, has tenido un detalle súper bonito. Entonces, ¿la revista es para nosotros y podemos verla por dentro? ¡Por supuesto! ¡Disfrutadla mucho! ¡Qué bien amigos! Mirad, tenemos la revista de los dinosaurios, que es un regalo que nos ha hecho Dino Marino. Así que si queréis la podemos ver un poco por dentro y conocer un montón de curiosidades sobre nuevas especies de dinosaurios que seguro que todavía no conocéis. A ver, vamos a abrirla. Mirad, aquí tenemos el índice. Y aquí, dos especies nuevas. A ver si las conocéis. Este dinosaurio de aquí se llama Magnapaulia. Mide aproximadamente 15 metros. ¡Guau! Y su peso es de 23 toneladas. ¡Madre mía! Se alimenta fundamentalmente de plantas porque es herbívoro. Y su principal arma es su peso. ¡No me extraña! Con 23 toneladas. ¡Imaginaos que os cae encima! ¡Uf! ¡No quiero ni pensarlo! ¿Qué os parece el Magnapaulia? ¿Os gusta? ¿Os da miedo? También tenemos... ¡Mirad, mirad! ¡La Bocania! ¡Uuuh! Este dinosaurio mide aproximadamente 7 metros y pesa una tonelada y media. Nada que ver con el Magnapaulia, ¿verdad? Este sí que come carne, así que cuidado que nos pille cerca si está hambriento. Y su arma principal son sus dientes porque tienen forma de puñal. ¿Lo habéis visto? ¡Asustan, eh! Aunque en este canal los dinosaurios no nos asustan. Nos encanta jugar con ellos. ¡Mirad, amigos! ¡Una noticia! Se han encontrado más de 25 fósiles en un desierto de México. ¡Guau! Y además, los paleontólogos también han encontrado dientes de una especie de dinosaurio asesino y un dinosaurio ornitisquio. ¡Uy! ¡Qué guay! Nos encanta cuando aparecen nuevas informaciones sobre los dinosaurios. No se han extinguido del todo, ¿verdad? Algo de ellos queda todavía. ¡Qué bien! Pues vamos a seguir mirando nuestra super revista. ¡Guau! ¡Mirad quién tenemos aquí! El tío del tiranosaurio rex, que se llama Litronax Argestes. A ver, nos lo van a presentar. Fijaos, también tienen los dientes como un cuchillo de sierra. Por cierto, ¿sabéis lo que significa Litronax? Significa rey sangriento. Y el primer fósil de este ejemplar se encontró aproximadamente hace un año. Bueno, es muy nuevo su descubrimiento. ¡Qué grande! ¡Es enorme! Pues amigos, el Litronax Argestes es uno de los tres grandes saurios que vivieron en el Cretácico. ¿Queréis conocer a los otros dos? Pues fijaos, este es el segundo, que se llama Zuchengiranus. ¡Madre mía! ¡Es súper difícil de pronunciar! Este dinosaurio se alimentaba de pequeños dinosaurios. ¡Era caníbal! ¡Qué miedo! ¡Es súper grande! Y el otro tercer saurio del Cretácico era este de aquí, llamado Teratofoneus. ¡El monstruo asesino! ¡Qué miedo da su nombre, ¿verdad? Sin embargo, es el más pequeño de los tres que hemos visto. ¿Cuál os gusta más? ¿El primero, el segundo o el tercero? A mí el primero. Hay que reconocer que esos dientes afilados me han encantado. Pero, mirad amigos, aquí nos siguen contando cosas del Tiranosaurus Rex. ¿Cuántas cosas estamos aprendiendo, verdad, amiguitos? Mirad, una especie de hace 56 millones de años que se dice pronto el Basilosaurus. ¡Guau! ¿A qué parece una ballena? Pues de ahí su nombre. Mirad, mirad, ¡qué dientes! Basilosaurus significa reptil rey. Y tiene 18 metros. ¡Guau! ¡Qué pasada! De hecho, su parecido con la ballena no es casual. Es un antecesor del mamífero más grande del mundo, la ballena. Para respirar, ¿sabéis cómo lo hacía? Pues sacaba la cabeza del agua. Igual que hacen las ballenas hoy en día. Y se alimentaba de peces y otros seres marinos. ¿Os imagináis que os estáis bañando y os aparece un Basilosaurus? ¡Uuuh! ¡Qué miedo! Mirad, amigos, aquí tenemos este, que es como un monito. Se llama Cantius frugivurus. Y era un pequeño primate del ecoceno. No se sabe mucho sobre estos monos. Pero por la forma de su dentadura, los científicos creen que se alimentaban de fruta. Mirad, ¿a qué animal os recuerda este? ¡A una pantera! ¡Muy bien! Así es. De hecho, se llama Patreofélix, que quiere decir Padre Gato. Y este, ¿os parece un caballo? Porque resulta que el Iracotérium, se considera el antepasado directo del caballo, medía más o menos lo que un zorro y tenía cuatro dedos en las patas delanteras y tres en las traseras. Pues estas son las especies de hace 56 millones de años. Yo no las conocía y me ha asombrado mucho ver su parecido con los animales de hoy en día. Con la ballena, con el mono, con la pantera y el gato y con el caballo. ¡Guau! ¡Un esqueleto de dinosaurio! Aquí la revista nos cuenta cómo se originan los fósiles. Es un proceso de cuatro partes. Mirad, primero el animal muerto se descompone. Después lo único que quedan son los huesos, plumas, pelo y a veces algún resto de partes blandas. Y entonces el animal se va recubriendo de tierra. A partir de ahí es cuando puede convertirse en un fósil. Fijaos, ya hemos llegado a la tercera parte de este fascinante proceso. La capa que cubre el esqueleto se hace cada vez más pesada. Poco a poco los minerales sustituyen a la masa ósea. Y a lo largo de millones de años los estratos se han hecho cada vez más gruesos. Mirad amigos, y aquí llegamos a la cuarta y última fase del proceso. Ya se ha generado el fósil. Ahora lo único que queda es que un paleontólogo lo descubra. ¡Guau! El halosaurus. La trituradora. Menudo nombre. Mirad, tiene crías. Os voy a decir sus datos. Mide hasta 9 metros y pesa aproximadamente 1,7 toneladas. Vivieron hace 157 millones de años, así que no coincidimos con ellos en el tiempo por mucho, mucho, mucho. Su nombre quiere decir lagarto extraño. Y es verdad que lo es, ¿eh? Es extraño. Aquí nos cuentan cómo cazaban. Se cree que golpeaba a su presa con el maxilar superior, como si fuese un hacha. Y después le daba un fuerte cabezazo, le mordía y le cortaba el cuello. ¡Qué miedo! Aunque hoy en día es como siguen haciéndolo los halcones. Algunos investigadores creen que vivían en familias. ¿Y sabéis cómo lo saben? Porque se han encontrado varios esqueletos de este tipo de dinosaurios en el mismo lugar. Mirad, amiguitos, aquí tenemos un chiste. Venga, que os lo voy a contar. Cuando el pequeño Jorge llega a casa, empieza a contar nervioso. Mamá, mamá, hoy he visto un tiranosaurus delante del colegio. Y su madre le responde. Pero, hijos, están extinguidos. No será un error. Desde entonces, Jorge siempre dice. ¡No me lo puedo creer! He visto un error gigantesco delante del colegio. ¡Qué majo, Jorge! Mirad, aquí tenemos un póster. ¡Hola! ¡Me encanta! ¡El parasaurolopus! ¡Qué chulo! Me lo puedo colgar en mi habitación. Y aquí hay un cómic. Que si os compráis la revista, podéis leer y disfrutar. ¿Cuántas páginas, verdad? Pues estamos llegando al final de la revista. Aquí hay un concurso con un test que podéis contestar. Por ejemplo, os lo acabo de decir. ¿Qué significa alosaurus? ¿Lagarto extraño, gallina alada o lagartija sanguinaria? ¡La... ¡Lagarto extraño! Os lo acabo de contar. Mirad, amigos. Aquí nos dice de lo que van a hablar en la próxima revista de los dinosaurios. Y aquí nos dan a conocer una nueva especie. Majungasaurus. ¿Os gusta? Su cráneo solo tenía 70 centímetros de longitud y tenía un pequeño cuerno. ¿Y a qué no sabéis lo que comía? Pues se comía a los de su propia especie. Se sabe con seguridad, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque en sus dientes han encontrado marcas de los huesos de otros Majungasaurus. ¡Fascinante! Por cierto, tenían 17 dientes en la mandíbula superior e inferior. Pues ya está, amigos. Ya hemos repasado toda la revista de los dinosaurios. ¿A que ha sido muy chula? Bueno, ¿qué? ¿Os ha gustado la revista de los de mi familia? ¡Je! Dinomarino, nos ha encantado. Muchas gracias. Nos podrías traer más algún día porque es un placer conocer tantas curiosidades sobre los dinosaurios. Había un montón de especies, ¿verdad? Ya lo creo. Tengo un montón de amigos. ¿Pero siguen vivos? ¡Ja, ja, ja, ja! Eso no lo puedo decir. Es un secreto. ¡Qué misterioso eres, Dinomarino! Muchas gracias por habernos traído la revista. Si os ha gustado, haced clic en me gusta y suscribíos a mi canal para no perderos ni uno solo de los vídeos. ¡Hasta pronto, amiguitos de Toytester! ¡Adiós! Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal. Y recuerda que siempre puedes ver más vídeos. A la izquierda tienes uno. Y a la derecha, un vídeo sorpresa. ¿Cuál será?